¡Hola, Luis! ¡Vamos a entrar a bailar, hombre! ¡Para que nos rastren de esquina a esquina! Pero antes que nada, fuerte el aplauso Para la señorita Quinceañera, para el buen, fuerte el aplauso ¡Fuerte! ¡Qué chulos ojos! Los que tienen esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me deslumbrado con sus encantos Es tan bonita ¡Qué le voy a hablar de amores! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos, chiquitos Ojitos que provocan El fuego del amor ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos, chiquitos Ojitos que provocan ¡El fuego del amor! ¡Qué bonito, Coyote! ¡Y esto es puro sabadilla, compa! Ojitos que provocan ¡El fuego, qué marcelo! los ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran, cuando me miran, y arriba el fuego de mi chua, que dijo el horno parecí que estoy soñando y no quiero amanecer que cuervo que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor que cuervo que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Y si llaman Juan Marta y hace mi chocan valiente Cocote Dicen que cargaba el diablo mentiras no trae ya nada Lo que traeba es su cintura y de una piso la escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era herido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la sección de Murita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio policías y federales Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que decir, vidas que debo, por una le estoy pagando y no Esa noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, si es por el amor de Dios Ya con esta y me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrito de Juan Marta Para que sigan cantando el corrito de Juan Marta Para que sigan cantando el corrito de Juan Marta